Lo que algunos conocen como el castillo Lavadie, construido en 1905, fue una de las haciendas cafetaleras más importantes de Puerto Rico en el siglo XIX. Pertenecía a la familia Peyote de origen francés. Como viajaban con frecuencia en su ausencia, dejaban la hacienda encargada de su amigo, el francés Juan Lavadie, quien pasó a ser su segundo propietario. La hacienda tenía una extensión de 1.292 cuerdas de terreno y tres cuartas partes de ellas estaban cultivadas de café. El diseño de la casa es una adaptación caliveña de un chateau o palacio francés de boga en Europa en esos años. Las torres originalmente albergaban salones y la biblioteca de la casa que hoy día está ubicada en el sótano. La hacienda se convirtió luego en una que cultivaba caña en el 1898 y además fue el tema central de la novela La Llamarada de Enrique Laguerre, publicada en 1935 bajo el nombre de Hacienda Palmares de la Familia Moro. Cuando el municipio de Moca la adquiere en el 1993, la restaura y la llama Palacete de los Moro, en honor a la novela. Entonces esta casa queda abandonada alrededor de 20 años y ahí es que unas personas malas vinieron a robar piña una vez que había unos agricultores sembrando por aquí y incendian la casa y entonces esta casa se quemó para 1993 y el municipio decide adquirirla y llamar a los dueños para entonces que no se perdiera una estructura tan bonita como esta. Desde ese año hacia acá es que el municipio ha puesto esto como un museo donde también se hacen actividades aquí. Pueden llamar al municipio de Moca al 877-22CT.